Este lunes, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de Perú rechazó 10 expedientes más sobre impugnación de votos de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, presentados por la candidata de la derecha Keiko Fujimori. El jurado consideró infundados los pedidos por no encontrar pruebas sobre supuestas irregularidades. Entretanto, Fujimori pidió al presidente Francisco Sagasti una auditoría internacional para esclarecer lo que señala como fraude. El órgano ya había rechazado la semana pasada otros 10 pedidos de la líder del movimiento Fuerza Popular. Las autoridades electorales han afirmado que la aspirante presidencial no ha presentado pruebas suficientes sobre sus alegatos de que se habrían falsificado firmas de miembros de mesa de votación donde supuestamente se adulteraron el número de votos para cada candidato. No obstante, el partido de Fujimori insiste y ha presentado cientos de apelaciones con las que pide la anulación de al menos 200.000 votos.